Bueno, hemos venido a acompañar a la lista local de Santiago Macoy y todo su equipo y recorrimos el centro de la ciudad y también estuvimos en Petión viendo algunos comerciantes con el problema de la inseguridad que han sufrido en traderas que lo bueno de tener rutas ágiles también tiene su contraparte que es que terminan siendo una vía de escape muy rápida para los delincuentes entonces hace falta más presencia policial hace falta que se pongan garitas en las rutas para poder garantizar que los comerciantes de la ciudad pujante, de Cañuelas puedan venir y puedan desarrollar sus actividades así que ha sido una visita muy interesante y estamos convencidos que el domingo 12 que hay primarias abiertas simultáneas y obligatorias invitamos a la sociedad a participar, a que venga sabemos que hay mucha gente enojada, que la ha pasado mal la cuarentena eterna, la falta de empleo, la inflación, la educación los chicos que han perdido un año y medio de clase sabemos que hay mucha gente desilusionada pero que la manera de expresar esa desilusión es venir y votar y decir basta decir hay otro futuro, hay esperanza en la Argentina y para eso los queremos convocar a votar la lista que yo acompaño como candidato a diputado nacional y encabeza el colo Diego Santilli porque creemos que hay una oportunidad para poder avanzar en un camino hacia el 2023 que nos permita recuperar los valores de los argentinos que no queremos perder ¿Qué expectativas hay para las elecciones que falta muy poco? Bueno, las expectativas son óptimas hay que creer en las encuestas en la Argentina y sobre todo en época de pandemia pero la verdad es que nos dan buenos augurios y también sentimos en la calle más allá de las encuestas la gente que nos pide la boleta que pide que hagamos algo que quiere que realmente cosas que pasan en la Argentina no deberían pasar, se naturalizan y bueno, entonces creemos que va a haber una expresión muy fuerte de la voluntad popular ¿Y aquí a Cañuelas cómo lo ve respecto a las elecciones que se aproximan a los candidatos que hay, los partidos políticos cómo los ve parados para todo lo que se viene? Bueno, me gusta, veo muchas mesas de distintas fuerzas creo que es un lindo ejercicio democrático eso está muy bien y la verdad es que la fuerza que, como dije antes Santiago Macoy encabeza en Cañuelas con todos sus candidatos tiene altas chances de tener una gran elección y creo que en la suma también con la otra lista que compite con nosotros podemos dar un resultado muy interesante en Cañuelas creo que eso va a pasar el domingo o la semana que viene Con mucho entusiasmo con muchas ganas y bueno, esperando un poco también la respuesta de los vecinos que es lo más importante de las elecciones la convocatoria a todo el electorado así que con mucho entusiasmo Bien, ¿cuáles son las propuestas que ofrece Juntos por el Cambio para aquí para Cañuelas? Bueno, mirá, en el caso nuestro que es la parte, digamos, del PRO nosotros vamos a internas con el radicalismo nosotros estamos fundamentalmente tomando como eje principal el tema del acceso al empleo tratar de modernizar muchísimas cosas que hoy por hoy desde el Consejo de Liberantes se pueden ayudar para que el Ejecutivo las implemente pero por sobre todas las cosas el tema del empleo como un puente entre la gente que está fuera del mercado del empleo y las empresas que por cierto se han venido a llegar a Cañuelas y va a haber muchísimas más me parece que es algo fundamental para poner nuevamente en marcha la economía que después de la pandemia ha quedado en un lugar muy postregado Bueno, hoy han tenido la visita aquí en Cañuelas de un precandidato ¿cómo lo están viviendo? ¿cuáles son también las expectativas? y esto de caminar las calles para que la gente los empiece a conocer y les acerque las propuestas Mirá, la verdad que siempre todas las visitas que vienen digamos de parte del equipo de la provincia, de la Nación y que han sido funcionarios son bienvenidas porque también es una forma de hacernos presente con los vecinos y contarles las experiencias vividas y ese tipo de cosas así que siempre es bueno nosotros recibimos si bien viene mucha gente y muchos referentes algunos son amigos que han venido que conocemos que yo particularmente conozco hace muchos años así que la verdad que lo celebro me parece que es una comunicación que le hace bien a los espacios políticos conectar lo local con lo provincial y con lo nacional también La realidad estamos contentos es la última semana creemos que que la respuesta de la gente sobre todo nos sorprende hay una sensación si bien es de tristeza pero también de alguna esperanza de que esto se puede cambiar de que se va a revertir lo que se ve a nivel país y lo que se ve en la localidad ¿Cuáles son las propuestas principales que le ofrecen a Cañela? Yo desde mi lugar vengo trabajando en el Consejo Liberante por un lado creo que mi idea es poder seguir con algunos temas que vengo trabajando pero creemos que la salud es fundamental poder llevarle una propuesta que tenga que ver con la atención primaria con la función del Marceti como ente municipal de salud que tiene que ser revalorizado y puesto en valor y el tema de los servicios que también es el gran reclamo de la gente desde asfalto agua cloaca estangeo creemos que ahí es donde nosotros tenemos que dar la mirada porque la realidad lo que nosotros tenemos que hacer es llevar la preocupación de los vecinos al Consejo Recorriendo los barrios los vecinos cuáles son las inquietudes que les acercan y qué cambios esperan ellos de ustedes Salud y servicios fundamentalmente y transparencia en la gestión ver los números saber qué es lo que se hace en qué se gasta el dinero de cada uno de nosotros de los contribuyentes y quieren de alguna forma educación también más escuelas pero escuelas sobre todo abiertas y con calidad en la educación